Morera Échale Muévelo, muévelo, muévelo Esa morena que tú ves ahí Moviendo el cuerpo con sensualidad Bailando el ritmo de mi música Con muchas gracias y con mucho sabor Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Esa morena que tú ves ahí Moviendo el cuerpo con sensualidad Bailando el ritmo de mi música Con muchas gracias y con mucho sabor Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena Échale negro, échale negro Que te guste la lechuría Chichito Chichito Pico Muévelo, muévelo, muévelo Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena Esa morena, esa morena Esa morena, esa morena, esa morena Fuego, fuego Sal, 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 sal ¡Vamos, vamos, vamos! Séntate, séntate, suéltate ya Sal, 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 sal Y con ustedes, el ritmo de la magia electrónica Muevelo, muevelo, muevelo Acábalo, acábalo, acábalo Lo que está bailando, muevelo Muevelo Acábalo, acábalo Sí, sí, sí Muevelo, muevelo, muevelo Acércate cariño, acércate cariño A la gente que está bailando y que está gozando esta noche Chichica Manos arriba, manos arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Y abajo, abajo, abajo Y arriba, 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 arriba Arriba, arriba, arriba Y es que te gusta la rechuría Y es que te encanta la rechuría ¡Uh! ¡Arriba, abajo! ¡Uh! ¡Uh! ¿Y saben qué? ¿Qué? ¿Saben qué? ¿Qué? ¿Saben qué? ¿Qué? Brincando 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 Cercando Con la palma Y a la luna bulla ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Échale! Esa Morena, 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 Esa Morena se va ¡Morera! ¡Gracias, gracias! ¡A una bulla!